Si te apareció este video, serás el afortunado. De todas las bendiciones que tiene el universo para ti, fuiste el elegido por el universo para entregarte una lluvia de dinero. Pero primero dale like a este video y míralo hasta el final. Compártelo con más personas para que también disfruten de las bendiciones del universo. Si te encontraste con este video, ya tu vida cambió desde hoy. Te llamarán de forma inesperada para darte buenas noticias. De entregarte una gran cantidad de dinero. Solo porque le diste like a este video. El universo escuchó todas tus plegarias y te estaba buscando para entregarte lo que tanto le pedías. Desde hoy ya eres una persona prospera y abundante. La riqueza ya nunca más te faltará. Tus peticiones fueron escuchadas y ahora tienes la recompensa. De tantos momentos de angustia y preocupaciones por falta del dinero. No te olvides de escribir para agradecer en los comentarios. Hecho esta. Gracias. Gracias. Te entregarán mucho dinero en tus manos. Tanto que tu cuenta bancaria explotara de grandes cantidades de dinero. Siempre hay que pedir con mucha fe. El universo te escucha y solo estaba esperando el momento dado para entregarte lo que le pediste. La abundancia llegó a tu vida en el momento que más la necesitabas. Pero gracias a este video ya no se irá. Si te encontró no te dejará ya eres una persona con mucho dinero. Solo depende de ti como administrarlo. Y si compartes este video para que muchas personas más reciban esta bendición. El universo te seguirá recompensando por ser una persona generosa con los demás. Amén. A través de este video. Hemos liberado nuestros miedos y creencias limitantes relacionadas con el dinero. Permitiendo que la luz de la prosperidad ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Recuerda siempre estar agradecido por lo que tienes. Y mantener una mentalidad abierta. Y receptiva para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la prosperidad y el éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Abrazos de abundancia para todos.